Y ya estamos de vuelta con ustedes, sus amigos de Julia, la esquina Estoy celoso, yo no lo niego, sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar Estas con otro, y me da rabia, no lo soporto, cuando te abraza y no lo puedo evitar Es una cachetada, cada caricia que le das me mata, si le sonríe es una carcajada Ruebe mi pecho, explotando mi corazón Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas Cuando lo abrazas mi cabeza estalla, estoy más lejos, lejos de ti que del portón Allá en Yucatán ¡Gózalo, mami! Un saludo para el Club de Fans ¡Guriamanía! ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es la becha bailera, nadie la puede tocar Porque si tú la tocaras, empezabias a bailar Acá becha bailadora, se mueve siempre para allá Con sus caderas sabrosas y su ritmo pa' gozar Y hace sí, y hace sí, y hace está, y hace está Y hace sí, y hace sí, y hace sí, y hace está Y hace sí, 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 y hace sí Y esto está bien bueno compa, sólo falta la de wiki Échale Échale mi pulia Un anillo en el dedo es mi mujer Una estrella en el pelo es mi mujer Un secreto al oído, un sabor conocido, un olor familiar Toda una vida Una voz escondida es mi mujer Que eres silla dormida es mi mujer Una suave melena, un amor sin veneno, una forma de amar Desconocida Y así la quiero, así, amor del cuerpo entero La quiero, mujer Y así la quiero, así Mujer en cada momento La quiero tener ¿Quién se comió mi queso? Díganme eso ¿Quién se comió mi queso? Quiero saber eso Porque yo tenía mi queso guardadito y bien alzado Pero vino un desgraciado, más cantada y abusado Quería agarrar un pedacito y lo sintió bien sabrosito Fresquecito y saladito, mi quesito no hay cuidado ¿Quién se comió mi queso? Díganme eso ¿Quién se comió mi queso? Quiero saber eso Cuando yo tenía ambrita le chupaba la lechita Y después me retiraba, pues mi queso no esperaba Como yo no lo cuidaba y él estaba tan solito Como el otro era coloso, me hizo acabarlo todito ¿Quién se comió mi queso? Díganme eso ¿Quién se comió mi queso? Quiero saber eso Que eres una chismosa, a ti te gusta viborear No sé que sin casa no lo puedes remediar Que a todos los vecinos lo comentan por ahí Chiquián a bodongas, argüendera, lengua larga Tata sucia, estima el truco y no hace más que decir Oye vecina, ya sabías que el deloto Siempre busca un buen bizcocho Iba de un balón de lucho Para darse un buen chuchucho Eso dicen por ahí Y a la güera de la esquina Siempre sé que fue sumida Pues no saben que la tía La llevó a la cirugía A engordarle chuchuchu Pues se le ve bien chulito Y Carlitos lo pagó La chismosa de la esquina Ya le dicen por ahí Porque siempre anda contando Lo que no quiere decir Que vieja en mi tornera Algo entera de raíz La chismosa de la esquina Nadie la quiere yo a ver Y esto es tuyo Fernando Piña Y con la banda Tu, 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 furia Latina Para ti Es fin de semana Y me pongo a buscar Mis mejores trapos Para irme a danzar Y tu ya la china Ya tocando está Sé que en este baile Yo te voy a encontrar Yo te voy a encontrar Vente muñequita Vamos a disfrutar Mueve tus caderas Vámonos a bailar Eres tan hermosa No lo puedo evitar Y al tenerte cerca No me puedo aguantar No me puedo aguantar Y hace boom, boom, boom Mi corazón hace boom Boom, boom, boom Late fuerte por ti Y hace boom, boom, boom Mi corazón hace boom Boom, boom, boom Late fuerte por ti Cascarita de banana, cascarita de banana No quise caer contigo y vine a dar con tu hermana Cascarita de banana, cascara de coliflor Ay me sabe de la influenza pero nunca del amor Cascarita de banana, cascarita de melón Dime como le hago a Juana, va a entrar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Dime como le hago a Juana, va a entrar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de toroja Ya no te escondas Juana o te quedarás pa' montar Cascarita de banana, cascarita de sandía Si no me quieres ahora, me vas a querer un día Cascarita de banana, cascarita de melón Dime como le hago a Juana, va a entrar en tu corazón Cascarita de banana, cascarita de melón Dime como le hago a Juana, va a entrar en tu corazón Y con la banda, Cucucucuria Latina Para ti Yo te sentía un baile y yo estaba cantando Mi gente benalegre se vía gozando Banda pura latina tocando De tanto beniquito te estaba gastando Cuando de repente esta pesadilla parece mucho mucho gozo Me quitan el micrófono y cantan el coro Con el amigo tenebroso pero bien chistoso Donde dicen el coro yo lo bailo Yo lo bailo Yo lo gozo Yo lo gozo El coro que dice así Manaba, 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 manaba ¡Vamos, amoros! Cuando ellos con los monstruos comienzan a bailar Pero ellos simplemente querían cantar Con ese coro loco me quieren matar ¡Vengan por esto, pasaron mucho! ¡Ellos se van con los monstruos! ¡Cantan, asumos! ¡Ellos se van con los monstruos! ¡Ellos se van con los monstruos! ¡Vamos, amoros! ¡Ellos se van con los monstruos! 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 ¡Esta es la titulia! 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 ¡Esta es la titulia!